Acaba de estrenarse una película que se titula Spotlight, está dirigida por Tom McCarthy, los actores principales son Mark Ruffalo, Michael Keaton y Liv Schreiber que hace el papel, lo encarna usted. Esta película a lo que se refiere, lo que muestra es una investigación que hizo el diario The Boston Globe, del cual usted fue director entre el año 2001 y 2012, acerca de un escándalo que destapó el periódico sobre los abusos de algunos integrantes de la Iglesia Católica del Arquidiócesis de Boston, abusos a menores de edad, escándalos de pedofilia y de pederastia. ¿Qué tan parecida es esa película a la realidad? La película está bien parecida a la realidad. El director y el escritor, el guionista, ellos hicieron una gran investigación de los hechos y me impresiona la exactitud de la película. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo fue la historia? Porque esta investigación empezó justo al día siguiente de que usted llegara a tomar la posesión del cargo como director del Boston Globe. ¿Cómo fue eso? Bueno, un día antes de mi primer día de trabajo en el Boston Globe, había leído una columna en ese periódico. Y esa columna abordó el caso de un sacerdote, un sacerdote con el nombre John Gagan. Y esa columna dijo que el abogado de las víctimas, de los demandantes, dijo que el cardenal mismo sabía del abuso, pero continuó permitirle servir en las parroquias. Pero el abogado de la iglesia dijo que esas acusaciones fueron falsas y irresponsables. Y entonces había leído esa columna y durante mi primera reunión, durante mi primer día de trabajo en el Boston Globe, hablamos de ese asunto y le pregunté a mis nuevos colegas si habríamos pensado en la posibilidad de una petición al tribunal para liberar los documentos, porque había documentos en el tribunal que estaban bajo el sello del tribunal. Y entonces hablamos de esa posibilidad y después de la reunión hablamos más de ese tema. Y entonces fuimos a la corte para tratar de liberar los documentos. Y con esa acción empezamos nuestra investigación y nuestra acción legal en la corte. ¿Cuánto tiempo duró la investigación del Boston Globe sobre los abusos de gente de la arquidiócesis de Boston? Bueno, hicimos una investigación de siete meses antes de la primera nota sobre la investigación, pero publicamos casi 600 artículos durante el año siguiente sobre esa investigación y quizás 900 artículos durante el año y medio. ¿Cuántos casos destaparon ustedes de abusos sexuales de gente de la arquidiócesis? Más de 200 casos de abuso, sí. Y luego en Estados Unidos hubo muchísimos más casos. Más de 200 casos de sacerdotes, yo debería decir. Jeff Bezos, que es el fundador y presidente ejecutivo de Amazon y propietario del diario de Washington Post, contó en una entrevista, tal vez en CBS News, que el periódico de Washington Post ha superado al diario de New York Times el número de usuarios en Internet, de internautas. Sí, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Esto parece increíble, entre otras cosas, porque el New York Times ha sido un periódico global, de cierta manera, y el Washington Post, como ha dicho el señor Bezos, es un periódico local. Lo que pasa es que es un periódico local de la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo son las cifras? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el mes de octubre tuvimos 67 millones de visitantes únicos a nuestro sitio de Internet. Ellos vinieron a nuestras plataformas digitales, todas las plataformas digitales. Y el New York Times tuvo 66 millones de visitantes únicos en sus plataformas digitales en los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, reconocemos que hay una manera distinta para contarles historias en los sitios web, en las plataformas digitales. Y es una forma, una manera de contarles historias más conversacional, más accesible. Y usamos todas las herramientas digitales que tenemos ahora, como los videos, los tweets, los documentos. Y hay muchas herramientas digitales que podemos usar ahora. ¿Es distinta la manera de escribir en Internet para un periodista que la manera de escribir para una edición impresa? Sí, claro. Hay una manera distinta de escribir, es más casual, distinta en comparación con los periódicos, con la televisión, con la radio. Hay una manera distinta para cada medio. Y el web, los sitios web, requieren una forma distinta también. Superar al New York Times es un éxito, sin ninguna duda. ¿Cuál es la comparación en número de periodistas en la sala de redacción, en lo que llaman ustedes en inglés, en el newsroom, entre el New York Times y el Washington Post? ¿Y cuál es la comparación en el presupuesto que tienen? Sí, ellos tienen una redacción mucho más grande que la nuestra. Ellos tienen 1,300 personas trabajando en su sala de redacción. Y nosotros tenemos 700 personas trabajando en nuestra redacción. Hay un informe que hace el Pew Research Center, uno de los institutos de investigación más serios de Estados Unidos, sobre el estado de los medios de comunicación. Y este informe lo hacen anualmente. En el último, el del año 2015, dice que los periódicos han caído en circulación un 3%. Y eso se suma al hecho de que cuando a los ciudadanos se les preguntan si creen en los medios de comunicación o no, hay una desconfianza creciente. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Bueno, es un tema difícil, pero hay una desconfianza en todas las instituciones grandes en este país y en otros países también. Y personas pueden recibir información por varios sitios de internet y esos sitios de internet, ellos tienen sus propias ideologías. Y entonces hay, es verdad que hay mucha desconfianza en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Y tenemos que seguir tratando de convencer al público que estamos escribiendo la verdad. Decía Jeff Bezos en la comparecencia que hizo en la entrevista en CBS News que la misión principal del Washington Post es arrojar luz sobre las instituciones, por ejemplo, sobre el gobierno de los Estados Unidos. Y dicen que afortunadamente ahora tienen un presupuesto que les permite tener más tiempo para hacer investigaciones. En el Washington Post, uno de sus editores y propietario además, el señor Phil Graham, dio alguna vez una definición de periodismo muy famosa, que es esta. El periodismo es el primer borrador de la historia. Usted es un hombre que ha dirigido equipos que se han ganado en distintos periódicos, como director del Miami Herald, como director del Boston Globe y como director del Washington Post, 10 premios Pulitzer. ¿Para usted qué es el periodismo? Bueno, el periodismo es diferentes cosas. Depende de... Hay varios papeles para el periodismo. Pero el papel más importante para nosotros es pedir cuentas a las instituciones poderosas. Última pregunta. La revista Esquire publica un artículo y el título en pregunta es ¿Es Martin Barron el mejor editor de la noticia? ¿Eso traduce, es Martin Barron el mejor director de noticias o director de periódicos de todos los tiempos? ¿Lo es o no lo es? Bueno, agradezco los elogios, pero yo creo que ese artículo es un poco exagerado. Es casi imposible clasificar a los editores en términos de la calidad de su desempeño. Ha habido muchos editores sobresalientes a lo largo de los años. Pero esto lo dicen muchos colegas suyos, incluso el director del New York Times, Dean Banquet. Bueno, como te dije, agradezco los elogios. Gracias a todos los elogios.